Saludos, saludos familia, yo soy D.A.T. y aquí estamos en un nuevo vlog por ahí atrás de Isabelita que ahora mismo la vamos a llevar para su Summer Camp de baile y ahí va a estar parte del día. Hoy es un vlog especial porque es el cumple de mi querida esposa de Mami así que vamos a estar firmándole un poquito de lo que vamos a hacer y la noche vamos a hacer Happy Birthday Happy Birthday, que ya le hicimos uno pero vamos con otro así que ya saben, vlog de cumpleaños. Bueno, ella trabajaba hoy, ella trabajaba pero les cuento que en el último día en el último día de... bueno, en el último día no, en el día casi en el último de vacaciones en uno de los lugares que queríamos ir, que queríamos visitar de allá de Kate Coral que creo que fue el único que se me quedó así cuando ya estábamos listos para salir mi esposa se dio cuenta de que había perdido su monedero imagínense ustedes con todo, con las tarjetas de crédito con su licencia de conducir, que eso aquí es el ID viene siendo como el carnet de identidad y perdió todo ahí ya ustedes saben, a esa hora ya casi de la tarde tarde noche, el último día, domingo, sí, el domingo ya que estábamos recogiendo todo íbamos a ese lugar, nos fuimos hasta el lugar que pensábamos que lo había dejado que fue lo de los karting y nada, ahí no estaba por suerte las tarjetas no la habían utilizado el que lo cogió, lo cogió por maldad y no lo entregó y ahí automáticamente canceló ya todas las tarjetas ya canceló todas las tarjetas y entonces hoy está en los trámites del ID de sacar su licencia de conducir, que aquí sin eso estamos perdidos entonces tuvo que pedir el día y no fue a trabajar así que vamos a aprovechar para recoger un poco la casa quiero hacer algunas compras algunas compras aquí de algo que quiero cosas que quiero hacer en la casa yo sigo de vacaciones, una semana más no vento a trabajar hasta el otro lunes así que quiero aprovechar para hacer bastantes cosas aquí en la casa y ya le cantamos Happy Birthday Happy Birthday a EA lo hicimos allá, se lo voy a dejar por acá pero lo vamos a volver a hacer hoy es el día que ella le estuvieron llamando ahí desde Cuba a la familia y así que déjenme el mensajito ahí de Happy Birthday a mi esposa, señores que es su cumpleaños pero hoy le quiero hacer una compresa a mi que dice mi familia del Summer claro, porque Isabel hace días que no va del Summer pero ya hoy va de nuevo ya a su semana del Summer en su escuela de baile que vamos a estar firmándole un video por allá también bueno, quiero darle las gracias a todos los que a todos los que han visto los videos que han acogido todos los videos de estas vacaciones me quedan muchos videos los estoy sesionando y editando y tratando de subirlo por parte así lo pienso hacer y gracias a los que me han dicho que le gusta este tipo de vlog también que le ha gustado muchísimo voy a seguir intentando haciéndolo y subiéndoselo poco a poco bueno, ya traemos aquí a la tita a la princesa a su escuela de baile que ella la extraña muchísimo y vamos a estar aquí ya entrando, o es te equivocaste de puesta y aquí está ya entrando a su escuelita de baile ella está ansiosa de verdad así que ahí la tienen pronto vamos a estar haciéndole videos de acá bueno, ya dejamos por ahí a la tita ya la dejamos vamos a hacer la segunda parada del día de lo que tengo planeado por ahora quiero ir a Home Depot que ese es igual a otro lugar que le quiero grabar un poquito más adelante para comprar algunas cositas que me van haciendo falta por ahí para la casa que quiero aprovechar esta semana y hacer unas cuantas cosas bueno, ya llegando por aquí a Home Depot el día de hoy por acá amaneció bastante nublado parece que ahorita va a estar lloviendo porque ha estado lloviendo en la madrugada vamos a hacer esa pequeña comprita ahí y yo siempre me parqueo bien lejos me parqueo bien lejos de donde está el lugar sobre todo este lugar aquí de Home Depot porque aquí vienen muchísimos camiones grandes la gente que compra de todo materiales y eso y a veces son bien grandes y se parquean muy pegados y puede ser que le den un golpe al carro entonces prefiero caminar un poquito más al lugar que vamos a que el techo color característico es un tipo pero ya empezó por aquí un poquito de chintín como decimos los humanos de lluvia y compré por acá dos planticas le quiero temblar una matica cambiar un poco algunas cosas y lo que estaba buscando no lo encontré aquí tendré que ir a Walmart o a Ikea le voy a enseñar otra tienda también que me gusta muchísimo y en algún momento vendremos por acá esa de ahí Big Lot que a veces se encuentran muy buenos productos a muy buenos precios bueno ya en casa por acá voy a prepararme una merienda estoy tratando de comer un poquito más saludable tomar mucha agua o pintarme ahorita y les voy a mostrar un poquito de lo que ha aprendido con Eduardo Salcedo es el excelente canal que les recomiendo a todos el rey de los jugos como le digo yo y que sueño con tenerlo que un día en mi programa Sin Censura ahí para entrevistarlo y que nos brinde un poco de todo su conocimiento él me enseñó que las combinaciones deben ser más o menos del mismo color y a mí me gusta un poquito más las uvas las uvas verdes pero bueno como voy a comer con fresas ya están lavaditas voy a comer un poquito de uvas con fresas y entonces también voy a hacer una combinación media verde ahí con una banana y este jugo que a mí me encanta esta marca realmente es una marca buenísima bien saludable y es un jugo verde que tiene una combinación por ahí de este tiene tiene manzana mango piña banana y kiwi es una una combinación buenísima este jugo acá en la casa nos encanta en casi toda su variante y y nada voy a hacer esa pequeña merienda para seguir metiendo las días bueno estoy limpiando por acá la mesa y quiero recomendarle este producto no haciéndole propaganda sino algo que le va a funcionar que es para lo que es los cristales buenísimo de todos los que he usado creo que este voy a seguir con este porque tiene un olor espectacular pruebenlo miren la marca aquí ahí lo tienen y se van a acordar de mí deja un frescor y un olor en la casa y limpia súper bien bueno quiero cambiar aquí esta esta maceta que hubo alguna planta alguna vez ya puse el colibrí me gusta por lo menos y voy a cambiarlo aquí me me recuerdo y un canal que también le recomiendo a Maribel de tiempo libre que aprendo muchísimo con ella de estas cosas así que este delante y ahorita le pondré después bueno vamos a preparar un poquito ya a ir adelantándolo que es la comida el día de hoy y voy a hacer esto pisecito de puerco esta cajita que es de la tienda que yo lo llevé por ahí ya en Martínez que pueden buscar ese video donde se ahorra muchísimo y vamos a abrir esta esta cajita a los locos por la carne otro excelente canal también que por ahí les recomiendo vamos a ver como viene ahí están ya los visteces miren vienen en paquetico separados ya los visteces entonces ahí vamos a esperar a que se descongelen ya los los visteces que vamos a hacer y comida de hoy aquí vamos llevando a a la chula de la casa aquí vamos llevando a la niña para su trabajo está hecho una trabajadora ejemplar nada seguimos el día no rinde señores se te va en nada señores que clase de calor está haciendo hoy bueno cuando me monté en el carro para para traer a la niña estaba en 100 grados 100 grados adentro del carro ahora mismo ha bajado un poquito por lo que es el aire y están los 25 sobre todo aquí adentro del carro es un calor insoportable pero insoportable de verdad bueno ya tenemos ya tenemos el queisito por acá ya tenemos el queisito para cantar felicidades ya van llegando aquí tenemos unas flores las edicas y preparándole por acá para cantarle felicidades a mi esposa bueno aquí tienen el cambio más o menos ahí como cambió un poco la manceta ya le dimos otro tipo de vida yo quería una planta un poquito más no sé más más grande no sé pero eso a mí me gusta y ojalá que se dé vamos a ver miren cómo quedó cambió muchísimo bueno aquí está la cumpleañera no así no así no ¿cuánto cumple? ¿cuánto cumple? 15 15 15 15 15 15 años yo tengo 15 años 38 38 Isabela Isabela me has acabado de chivariana y la reina ese es su número 10 chivariana bueno y les enseñé que iba a hacer la carnita hoy me tocó cocinar miren cómo va quedando eso dime algo Fabián Vero Mochi no es camarones pero bueno ahí suena huele rico huele rico miren cómo va quedando esa carnita qué olor señores ahí ven ven qué buena vida la de la cumpleañera qué buena vida la de la cumpleañera tú viste está hablando con mi mamá está hablando con mi suegra ahí en Cuba sí y ella muy buena vida nada más me falta una copita de vino bueno mujeres al poder ustedes saben es el cumpleaños así que vamos a llevarle su copita de vino nada es su cumpleaños señor ahí está la Isa hay una sorpresa que ella quería abrame la puerta Isa ahí está esa Isa sabe más en la cuenta vamos a hacer un sorpresa vamos dale abre la puerta ok qué atención bueno Isa qué sorpresa gracias Isa ahora para la noche vamos a cantar el happy birthday cuando Tata y Jorge vengan ahí está papá to you happy birthday to you happy birthday dear marie happy birthday to you tovla tovla hey 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 mira ahora veíste el video abril 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 abril